Vamos a hacer una secuencia. Si no pasa, se van a olvidar. Y si pasa, alguno lo va a tener grabado en el teléfono y va a decir, mirá lo que dijo este tipo. La secuencia tiene que ser Del Potro contra Karlovich el primer día y va a ganar. Guido Pela o Delbonis va a perder contra Zilich el primer día. El sábado vamos a perder el doble. Del Potro le va a ganar a Zilich y Leo Maier le va a ganar a Karlovich. Y vamos a ganar la serie 3-2 y Argentina a ganar la Copa Davis en el año menos pensado de todos.